Era botón de rosa, cuando la conocí Le dije muchas cosas, se enamoró de mí Pasaron cinco años, ya convertida en flor Todos la codiciaron, abandonó mi amor Y se fue muy lejos, de noche y de día Muchos me contaron, que su amor vendía Hoy camina sola, mi botón de rosa Ya no queda nada, de mi flor hermosa Ya no queda nada, de mi flor hermosa Ya no queda nada, de mi flor hermosa